Sioque Bueno, ya está grabando, ya está grabando, lo mueves hace un ratito más despacito. Buenos días, Dios les bendiga, vamos a dar inicio con este servicio, con este culto, ¿verdad? Sean bienvenidos todos. Vamos a estar leyendo ahí en el libro de San Juan, capítulo 14. Si usted trae Biblia en su celular por ahí, si trae Biblia, usted puede ir a ese pasaje. Y si no trae, pues este, vamos a empezar a leer la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra que es vida, que construye, edifica. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 14 y verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Te pedimos que tú tomes control, Dios mío, de este lugar, de la mente, de los corazones, de las personas que están en este mismo instante. Dios mío, aquí, Dios mío, alabándote y glorificándote en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Vamos a pasar al lugar, ¿verdad? Aquí, al grupo de alabanza. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Vamos a tener unos cantos de mano para la gloria del Señor, aleluya. Honrando primeramente a nuestro Señor Jesucristo, ahora que es el punto más importante de todo lo que se lleva a todo aquí, de su presencia. Gloria a Dios. Dios, gracias. Es la que nos da la fortaleza, es la que nos da la fuerza para seguir adelante, bendito Dios. Aleluya. Amén. Entonces vamos a tener unos cantos de mano. Ahí quiero ir este canto de tu, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Me dicen que hay una bella ciudad, allí quiero ir y tú. En donde es eterna la felicidad, allí quiero ir y tú. Que son las menciones, tú puedas preparar, allí quiero ir y tú. A donde es eterna la felicidad, allí quiero ir y tú. Allí quiero ir, allí quiero ir y tú. Ahí quiero ir y tú. Ahí quiero ir, allí quiero ir y tú. Ahí quiero ir y tú. De perra a sus puertas, su madres y sal, allí quiero ir y tú. Es Cristo la luz del país celestial, ahí quiero ir y tú. Allí los que moran jamás morirán Allí quiero vivir tú De donde se miran con gotas de afán Allí quiero vivir tú Y cuando navegue la nave de Sion Allí quiero vivir tú Para darse a la vela para esa canción Allí quiero vivir tú Y cuando colore a Cristo también Allí quiero vivir tú Y cuando los foros pronuncien Allí quiero vivir tú Allí quiero vivir Allí quiero vivir tú Allí quiero vivir Allí quiero vivir Allí quiero vivir tú 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 Yo solo espero ese día Cuando Cristo volverá Cuando Cristo volverá A su reino nos llevará Ya no me importa que no me desprecie por lo que es Ya no soy más de este mundo Ya no soy más de este mundo Soy del reino celestial Yo solo espero ese día Cuando me levantaré De la tumba fría Con un cuerpo ya inmortal No soy más de este mundo No soy más de este mundo No soy más de este mundo A mi Señor Jesucristo A mi Señor Jesucristo Cara a cara le veré Allí no habrá más tristeza Ni trabajos para mí Por lo redimido Por lo redimido Al cordero alabaré Por lo redimido Al cordero alabaré Por lo redimido Gloria al Señor Aleluya Denle un fuerte aplauso a Cristo Hermano Gloria a su santo nombre Poderoso el Señor Amén Toda la gloria es para él hermano Aleluya Mi alma alaba al Señor Gracias Señor Aleluya Más allá del sol hermano Benito Dios Gracias Jesús Tenemos un lugar más allá del sol Mi Padre está ahí Y el Señor está disfrutando De la morada del Señor Gracias Dios Por el Espíritu Te lo llamaste Aleluya Él está en tu presencia Por todo Padre amado Aunque en esta vida Tengo riqueza Sé que haya la gloria Tengo mi nación De mi alma perdida La poderza Por lo Jesucristo Con compasión Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo hogar, hogar, medio hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo hogar, hogar, medio hogar Más allá del sol Casi por el mundo voy caminando de prueba rodeado y de expectación pero un beso Cristo que me está probando que llevará a salvo hasta su nación Más allá del sol 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 Aleluya, arregla tus cuentas con el Señor A la persona Hoy tienes tiempo, aleluya Déjate procesar De las manos de Dios Tú necesitas de Dios, aleluya Y Él está listo para ayudarnos Gloria al Señor Me dijo, no me gustas Te voy a quebrantar Y en un paso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el pueblo Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando yo lo amara Quiero una alabanza Que nos va de tu quejada Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Aleluya Que no me bendiga ¡Aplausos! Aleluya, gloria a Dios Pues Si sabemos, ¿verdad? Que este es un servicio, ¿verdad? Este Hay diferentes servicios Pero este Es un servicio, ¿verdad? Entonces Está establecido, ¿verdad? Este Que en un servicio se lee la palabra, se ora, se pone alabanza, ¿verdad? Y se predica la palabra de Dios y parte del servicio es la ofrenda, ¿verdad? Dice la palabra en 2 Corintios 5, 9-7, dice que nosotros debemos de dar, ¿verdad? No con tristeza, ¿verdad? Ni por necesidad.